Bien, pues hagamos otro nivel Otro nivel de dibujo de montañas ¿Se vieron este? Quedó genial, ¿verdad mis amigos? Bueno, este es más sencillo Se puede decir que es más remarcado Pero viene con la misma directriz Este es nivel secundaria Porque aquí ya le puedes poner eso Le puedes poner aquello La nievecita Puedes agregarle unas nubes Como les mostré la otra vez Igual Pueden ser nubes así Nubes acá Ustedes pueden ideárselas Después de aquí, vean Ya cambia la forma de las montañas Ahí Es una forma diferente Se aplican las curvas Sobre todo las curvas Se van aplicando por aquí Son laderas Peñascos Diferentes formas Están sobre esta gran montaña Igual las partes altas La aplicas La nieve normal Y luego la aplican a todo Por las partes altas Ya saben ¿Qué tal? Montañas por deis Este es diferente ¿Vieron cómo está la cosa? Nivel primaria Nivel secundaria Pero ya son más procesos Son más líneas Este es nivel primaria Más sencillo Más cómodo Vamos por el siguiente ¡Más muchos diques!